Muy bien, repasemos la lista. Hongo roncador. Listo. Hierba mucosa. Listo. Corteza de cola apestosa. Listo. Y la última en la lista de Rosebud. Brackmoras. Las moras escurritizas exclusivas de Fizzy Falls. Donde se puede disfrutar de la bebida burbujeante de Dizzy Fizzy. Necesito un toque de... El truco debe estar en las Brackmoras. ¡Salud! ¡Salud! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! Oigan, no le pasó nada malo. ¡Piu! Ahora llevemos esto a casa antes de que nuestra cocinera le dé uno de sus hiperataques de rabia rabiosa. ¡Oye! Muy divertido, Gretch. ¿De qué estás hablando? ¡Que tomes mi manta y mi almohada! ¡No es gracioso! Yo no las tomé. ¡Vuelve a dormir! Parece que tendré que acostumbrarme al viejo colchón manta otra vez. ¿Qué estoy haciendo en el piso? Ese es el misterio de la mañana, Sherlock. Quizá te comiste tu cama en el sueño. Debió haber estado deliciosa porque te la comiste toda. Bueno, si lo hice, aún sigo con hambre. Yo también. El último en llegar a la Sala del Desorden es una medusa mohosa. El primero en llegar será un yeti asqueroso. ¿Y cómo sabe la corteza apestosa con jarabe de hierbas? Bien. Pero, ¿sabes qué lo mejoraría? ¡Bragmoras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Comer Bragmoras! ¡Buen chiste, McGee! Las mezclo con esfinge para que las manchas desaparezcan. ¡Así! ¡Ja, ja! ¡Comer Bragmoras! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué viene luego? ¿Comenzarás a vestirte con sandías? ¡Ja, ja, ja! Estos chicos. ¡No! A mí me supo muy bien. ¡Ah! De acuerdo, chicos. Se acabaron los juegos. ¿Quién tomó mi comida? Yo no. Yo no fui. Bueno, alguien se está llevando mis cosas y llegaré al final de esto. ¡Ay! Estoy hablando de finales. Me voy. Genial. Se acabó el papel. Creo que tendré que usar mis calcetines. ¡Oigan! ¿Quién se llevó el sanitario? ¡Vamos! ¡Yu, yu, yu! ¡Ah! ¡Ah! Todos los yu desaparecieron. Sin embargo, el olor persiste. Caso cerrado. Ya encontramos al ladrón. Sí, Maggie. Son tus ataques de hípolos que están haciendo que todo desaparezca. ¡Oh! Menos el olor. En eso tienes razón. ¿Estás seguro de que esto funciona? ¡Funciona con mis hámsters! Fue muy difícil encontrar bolsas de papel en tamaño miniatura. ¡Son tan lindos! Oye, ahora bebe un poco de agua. ¡Ah! ¿Sí? Ese susto debió haber curado a tu hipo. Aparentemente no fue suficiente. Todavía hay muchísimas cosas que no hemos intentado. Flexiones invertidas. ¡Ah! Fuertes pestañeos. Relájate. Necesitas un buen susto. Y Franz es el toro ideal para lograrlo. ¿France? ¿Eso en alemán no quiere decir demente? ¿No será demasiado arriesgado? Contactaré a tus parientes cercanos por si acaso. ¡Ahora, abre! ¡Ahí ya! ¡Ay! ¡Cómo dirijo este nubillo! ¡Oh! ¡Estará bien! Creo. Quizá. ¡Ahora, ahora! ¡Quiero bajarme! ¡Lo hicimos! ¡Espantamos al hipo de manguí! ¡Uh! ¡France es mi héroe! ¡Ah! ¡France! De acuerdo. Busquemos ayuda. Fuera hipo, 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 fuera hipo. ¡Piu! ¡Hasta ahora todo! ¡Vaya! ¡Está empeorando! Rosebud no va a estar muy feliz. ¿Qué será lo que no me va a hacer muy feliz? Nada importante. Solo un pequeño caso de... ¿Mezclaste Brackmoras con agua de Fizzy Falls? ¡Cómo lo supiste! Porque te causa hipo y hace que lo que sea que toques desaparezca. ¡Como si no hubiese existido! ¡Como si nunca hubiera existido! ¡Un hipo mal curado podría hacer que todo a tu alrededor haga puff! ¡Pero hay una cura, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Esta pomada cura cualquier tipo de hipo! Y es también una deliciosa salsa para postres. ¡Oh, vaya! ¡Qué alivio! ¡Gracias! ¡Calma, calma! ¡Hay otra cura! ¡La otra forma de deshacerse del hipo de Brackmoras de Fizzy Falls es... ¡Browns Ball! ¡Manténganse alejados! ¡Soy una bomba de hipo! ¡No nos iremos a ninguna parte, Mangui! ¡Sí! ¡Y haremos una manera de que tu hipo desaparezca! ¡Oh, Squirt! ¡También te contagiaste! ¡No! ¡Solo me gusta el sonidito! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Por el bien de todos! ¡Algo hizo que mi tractor se estropeara! ¡Creo que ya no será un problema! ¿A qué viene tanto alboroto, Mangui? ¡Retrocedan! ¡No me toquen! ¡Me contagié el hipo de Brackmoras en Fizzy Falls! ¿Eso es todo? Pensé que era algo realmente serio. Rose Bowl tiene una pomada para eso. Escuché que se puede hacer una deliciosa salsa con ella también. Sí. Hablando de ella... ¡Mangui, más o menos! ¡Solo fue un accidente! ¡Yo no quería hacerlo! ¡Solo! ¡Armand! ¡Soyer! ¡Nos quedamos sin consejeros! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡Mangui, cálmate! ¡Tengo un plan! ¿En serio? ¿Algo así? Zip, ahí nada te puede pasar. Ahora solo tendrás que pensar en no arrugarte. Tus chócalos cinco nos van a mostrar las pasas del futuro. Este hipo me ha llevado demasiado bajo. Bueno, en realidad no me molesta estar en lo profundo. De acuerdo. Tu hipo oficialmente se salió de control. ¡Ah! ¿Dónde estamos? Creo que estamos en la nada. ¿En la nada? ¿Dónde queda eso? Debo encontrar dónde queda. ¿Está por allá o por allá? ¡Oh! ¿Cómo fue que llegaron tan rápido? ¡Ah! ¡Júper! ¡Cielos, Magui! Tu hipo venció las leyes de la física. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí ya! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí ya! ¡Esto es asombroso! ¡Ah! ¡Mírenme! ¡Soy un unicornio lanzaburbujas! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! ¡Esto es increíble! ¡El mejor lugar de todos! O al menos lo sería si el mundo no se hubiera, ya sabes, esfumado. ¡Si el mundo se esfumó! ¡¿Dónde haremos popó?! ¡Squirt, no! ¡Squirt! ¡No, no! ¡Aléjate, Gretch! ¡Déjame solo y aléjate tanto como puedas! ¿Estás bromeando? ¡Eres mi amigo! Además, no hay otro lugar a dónde ir. ¿Entonces qué vamos a hacer? ¡Además, no tengo un plan! Espera, si el lago desapareció por mi hipo, ¿por qué oigo el agua? Sí, yo también lo oigo. ¡Mira! Espera, ¿no es la cascada que vimos ayer? ¡Sí! ¡Y esas son las bragumoras! ¡Como si las necesitara! ¿No lo entiendes? ¡Son justo lo que necesitas! Todo lo que debes hacer es... ¡No, no, 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 no! ¡Gretchen! ¡Apestosas bragumoras! ¡Deseo que nunca hubieran existido! ¡Si no fuese por ustedes, mis amigos no habrían desaparecido! Porque te causa hipo y hace que lo que sea que toques desaparezca. ¡Como si nunca hubiera existido! ¡Existido! 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 De acuerdo, ya me entendiste. ¡Eso es! ¡No! ¡No funcionó! ¡No! ¡Ahora solo quedo yo y mi ropa gracias al cielo! ¡Por nuestro primer día libre de desastre! ¡Deliciosas burbujas sin una sola bragmora! ¡Cuidado! ¡Va a explotar! ¡Oigan! ¡No pasó nada malo! ¡Uf! ¡Ahora llevemos esto a casa antes de que nuestra cocinera le dé uno de sus... ¡Hiprataques rabia rabiosa! ¡Sí! ¡No pasó nada malo! ¡Esperen, chicos! ¡Ahora llevemos esto a casa antes de que nuestras cocineras te den bien aún hubieras para hacer más mãos! ¡A Floyd! ¡Muy es solo tu consola y Starbucks! ¡ prórroxic rabia 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 a beauté! ¡Existido! ¡Well llévemos esto a las que av contre yơn mucho por semana! ¡Oh, esas copia os los då ven son de limão! ¡Dum oamız las piernas mor朝-b audibleia rabia 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 rabia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voilá! ¡Jaos en el campamento Pixelbottom! ¡Poesía en animación digital! ¡Genial! ¡Yo primero! ¡No, yo primero! ¡Se volvieron locos! ¡Pronto! ¡Hagámoslo de un modo limpio y justo! ¡Espera! ¡Yo primero! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Siempre es un éxito! ¡Cuando se olvidan de dar las gracias! ¡Elige un personaje y supera los tres niveles del campamento Pixelbottom para ganar! ¡Pero tengan cuidado con Jefe Squad en el tercer nivel! ¡Su cruel superataque especial los dejará humillados! ¡Diviértense, chicos! ¡De acuerdo! ¡Oh, sí! ¡Cuidado con los obstáculos! ¡Acelera! ¡Suplica lo que quieras, Mac tonto! ¿No jugarás mi Game Bot? ¡Ey! ¡Shh! ¡Maggie va por la máxima puntuación! ¡No lo creo! ¿Tienen un juego de video como ese? ¡Solo para botomero o sopenco! ¿Quién necesita ese apestoso juego infantil? ¡Tengo mi Super Bot a torneo! ¡Sí! ¡Oye, Macgie! ¿Queremos jugar también? ¡Un segundo! Ya pasé los niveles uno y dos, pero el tres es brutal. ¡Jefe Squad destruyó todo el campamento! ¡Solamente queda la cabaña de Sawyer! ¡No! ¡Tendré mi venganza! Al menos te dieron puntos adicionales. Observa y aprende. ¡Vamos, Gretsch! ¡Solamente necesito un juego más para ganar! ¿Puedo jugar mientras ustedes pelean? ¡Vieron! ¡Cuéntalo! ¡Vací! ¡Gretsch! ¡Ya pasé! ¡Oh, chicos! ¡Lo rompieron sin que yo jugara! Chicos, ¿por qué se ven tan pixelados? ¡Chicos! ¡Estamos dentro del juego! ¡Causa encantamento Pixel Bottom! ¡Oh, vaya! ¿Soyer sabe cómo programar un juego o qué? ¡Ese es un obstáculo del nivel uno! ¡Hola, amiguito! ¡Es bueno! ¿Qué sucedió? Acabas de perder una de tus vidas. ¿Qué? Tranquilo, aún te quedan dos. ¿Dos vidas? ¿Qué tal si las pierdo todas? Ah, fin del juego. Pero no hay problema. El campeón jugador Magui nunca pierde. No es cierto. Ya te hemos visto. ¡Ja! ¿Estaremos atrapados aquí para siempre? Solo hay una forma de saberlo. Y es ganando el juego. ¡Miren esto! ¡Conejo murciélago, dame vida! ¡Y cae! Ahora anotaremos más puntos y nos nivelaremos. ¡Sí! ¡Súper rueda! Estoy mareado. Se ve como el comedor de verdad. Solo que más pixelado. No se dejen engañar. Tenemos que ganar y pasar el nivel dos. ¡Vaya! Ese juego sí que tiene muchos sonidos y efectos extraños. ¡Hora de arruinar la puntuación del Mac tonto! ¡Veamos! ¿Cuál patético personaje tendré que usar? Patético. Patético. Muy patético. ¡Jefe Squad! ¡Oh, sí! ¿Puedo aplazar al trío de insectos? ¡Este juego es mejor de lo que pensé! ¡Miren, chicos! Un nuevo jugador. ¿Quién creen que sea? ¡Prepárense para el fin, gusanitos! ¡Vaya del sistema! ¡Jefe Squad no aparece antes del nivel tres! ¡Pónganse sus baberos! ¡Sale una orden de masacre digital en salsa de perdedores! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Gretchen! Derribada por alimentos de nivel uno. ¡Gretchen! ¿Estás bien? Por ahora. Aún me quedan dos vidas. ¿Pero cómo se combaten las zanahorias voladoras? Solo sigan al maestro o jugador. ¡Hora de cocinar! ¡Aburrido juego, viejo! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Puntos extra! ¡Sí! ¡No puede vencerme esta versión del siglo pasado! ¿Qué sucede? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Soy más grande, más fuerte! ¡I los aplastaré! ¡A ustedes votan perdedores! ¡Ah! Jefe Squad, creo que aún está dentro del juego. Eso significa que... ¡No me digas! ¡Va a destruir todo el campamento! ¡Oigan! ¡Ya dejen de hacer tanto ruido con ese videojuego! ¡Continúe con lo que sea que estaba haciendo! Bien, maestro del juego. Tú fuiste quien jugó. ¿Cómo vencemos a Jefe Squad? Sí, sobre eso... Estaba así de cerca de averiguarlo. No puede un pie grande dormir en paz. ¡Vaya! Soy un mejor programador de lo que creí. ¿Dónde te escondes, Magniña? ¡Aquí estoy, payaso! ¡Mak aplastaré a alguien en este día! ¡A comer! ¡No olvides tu ración diaria de vegetales! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sus puntas van cayendo como moscas! ¡Pásame uno bien apestoso, Squirt! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Ataque de zanahoria! ¡Apártense! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gretchen! ¡Novatos! ¡El juego aún no ha terminado! ¡Ya falta poco! ¡Si perdemos otra vida, seremos historia! ¡Podrán correr! ¡Pero no esconderse! ¡Ah! 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 ¡Corran! ¡Ah! ¡Apuzcuando se ha destruyendo todo el campamento! No todo. No ha llegado a la cabaña de Sawyer. ¡Ah! ¡El generador! Tenemos que cortarle la fuente de energía al juego. Podría funcionar. Destruyendo la cabaña de Sawyer. Bueno, ya puedo olvidarme de mi nuevo sofá. Aún me quedan vidas, así que cúbranme, chicos. ¿Con qué? ¡No tenemos zanahorias! ¡Oh, no! ¡Tranquilos! ¡Tengo dos vidas todavía! ¡Tacad una vida! Muy bien, a jugar, Rudeau. ¡Adiós! ¡Maki! ¡No! ¡Ahora son oficialmente míos! Tal vez, excepto por un pequeño detalle. ¡Los puntos adicionales de Maki! ¡Imposible! ¡Vida extra! ¡A eso me refiero! ¡Sí! ¡Nuevo juego, botón top! Arriba, atrás, arriba, arriba, izquierda, izquierda, patea, patea, golpe, golpe! ¡Y ahora liberas un supercombo! ¡Tiro y salto! ¡Pixel superpoderes! ¡Ah, yo tengo el baile ahora! ¡Velocidad! ¡Qué predecible! ¡No es cierto, McTeeter, eh! ¡Squadrueno! ¡No es cierto, McTeeter, ¿no es cierto que mi cableado no pasará a la próxima inspección? ¿Alguna vez lo ha hecho? ¡No! 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 ¡Ya te tengo! ¡Guau, sí! Parece que alguien logró una nueva puntuación. ¡Bien hecho, campistas! Nada más, Maki. Pero yo podría vencerte, si tuviera un turno. Olvida a Pixel Bottom. ¿Quién quiere jugar de verdad? ¡Yo jugaré! ¡A fin del juego! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oigan, amigos! ¿Aún no está listo el tobogán de patinar surfeando? Falta poco. En unos segundos podrás romper tu récord de imaginario en tu artificial deporte de patinaje surfeo. Mi entusiasmo ficticio me tiene abrumado. Cuando quieras, McGee. ¡Retírate, trueno! ¡Que aquí llegó el relámpago! ¡Miren! ¡Cohete rabioso! ¡Cosquillas al sol! ¡Y luego forzosamente termina en un aterrizaje leipotomiano! Bueno, has dominado la maca caída. Muy graciosa, Gretsch. ¿Dónde está mi tabla? Hola, campistas. Me siento algo entablado. ¿Entienden? ¡Entablado! ¡Cosquillas! Gracias, McGee. No hay de qué, Sawyer. ¡Oye! ¿Qué es este hacedor de qué? Es una tritura basura. Sin él no habría lugar para tanta basura. ¡Genial! ¡Genial! Este no, por favor. Gané este trofeo con la vieja Bessie. Ella fue mi primera y última camioneta de rally. Mi Bessie y yo ganamos todas las carreras en que participamos. Ella era como un petardo. Éramos imparables. Hasta que paramos. Ese día me sentí totalmente destruido. ¡Guau! Ese sí que es un zombi triste. ¿Qué estás haciendo? Cuando él vea el súper recargado bólido de fuego que fabricaremos, olvidará por completo a Bessie. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Solo si me dejas probarlo! Yo los ayudo, chicos. Aunque nunca he fabricado un auto. Lo estamos perdiendo. ¡Aceite! ¡Necesito aceite! ¡Mucho mejor! ¿Luces de faros? Las otras, Quirt. ¡Genial! ¡Luce muy bien para chuparse los dedos! Hola, hamburguesas. ¿Quieren papas? No puedo esperar a ver su cara cuando Sawyer vea esta camioneta. ¡Oye! ¡No espíen! ¿Hola? Me alegro que hayas sido hace mucho tiempo. ¡Bessie! ¡Bessie! Hablo en serio. ¡Bessie regresó! El ruido del motor, luego mi chaqueta, e incluso puso nuestra canción. Descuida. Seguro fue una pesadilla. Esa camioneta trae mala suerte. Recuerda cuando te encerró en una caja de guantes. Luego derritió sus herramientas sobre su motor porque rompiste su parachoques en la feria. ¡Memorias de una camioneta lisiada que ya no está! Bien, es la hora de que empiece la próxima carrera a ruedas en llamas de Lake Bottom. Gritzen, muéstrale a Sawyer que le daremos. ¡Un bolido nuevo! Construido aquí mismo por sus compañeros de carrera. ¡Ah, ya! Pero es que hasta tiene volante y todo. ¡Sin titubeo, llévala de paseo! ¿Vieron eso? ¡Ella me guiñó un ojo! En verdad, ella es un camión. ¡Despierta! Es que pensamos que te gustaría revivir tus días de rally. Lo siento. Pero lo último que quiero es revivir mis días con la vieja Bessie. Acabo de recordarlo. Tengo que hacer un importante trabajo en el campo de fútbol. ¡Adiós! ¡Soy él! ¡Regresa! ¡Regresa! Él es un él. Olvídalo. Cuando Sawyer vea a este bebé en acción, no podrá resistirse. ¡Oye! ¡Se olvidó de nosotros! Nunca habían visto tantos balones de fútbol, ¿verdad, campistas? Cierto. Esto es mucho más divertido que correr en una carrera. ¿Cierto, Gretchen? ¡Uf! ¡Claro! ¡Oye! ¿Quién bocina, Nina? ¡Tu carroza guarda! ¡Ya era hora! ¡Sí! Y por cierto, ¿quién es esa Nina? No lo sé, pero quiero ir a la carrera. ¡Calma, mis amigos! Este bólido es el inigualable zombie camión. ¡Esa es mi chaqueta de rally! ¡Mis lentes de sol, Maggie! ¡No deberías! ¡Oh, esa música otra vez! ¡Es tan familiar! ¡Oye, Tephi! ¡No, gracias! Yo, yo, yo caminaré. ¡Me encanta caminar! ¡Miren cómo camino! ¡Genial, compadre! ¡Buena onda! ¡Adiós, señoritas! Olviden los camiones. ¿Quién quiere construir un cementerio de arena? ¡Oh, Sawyer! Ya veo que olvidaste por completo los camiones. ¡Oye, abuelo! ¿Qué tal? Esmera tu óptica hacia este clásico armazón de esbeltas encorvadas. ¡No logro entender las palabras que salen de tu boca! Oh, ¿ves si yo solíamos bailar? ¡Oh, manejar escuchando esa melodía! Nunca es tarde para recordar nuestra pareja, comadreja. Este chillido ruidoso es como el bálsamo para tus dolores. No, sigo sin entender. Quizás solo una vueltita. ¡Él sabe hablar! ¡Se sube a su Bessie sin vacilar! ¡Déjalo en paz! ¡No está interesado! ¡Esa era nuestra canción! ¡No sabía, Maggie! ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡No! ¿Qué sucede? ¡No! ¡No! ¡Bessie, detente! ¡No! ¡Chicos, ayúdenme! ¡Estoy atrapado! ¡Esa no es una camioneta normal! ¡Es la vieja Bessie! ¡Vaya! ¡La vieja Bessie! ¡No, Bessie! ¡Para! ¡No! Chicos, Maggie está en peligro. Bessie y yo rompimos porque ella se volvió un poco posesiva. De hecho, me poseyó. ¿Te poseyó? ¡Oigan, chicos! ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡Buenas noticias, chicos! ¡Ahora le pertenezco a Bessie! ¡El pedal hasta el metal, nena! ¡Bessie, te lo suplico! ¡Deja ese chico! ¡Oh, rayos! ¡Me siento como un perro! ¡Ahora les toca a ustedes! ¡Maggie está hechizado por la estación de Rock! ¡Hay que quitar esa antena! ¿Qué? ¡Oigan! ¿Qué pasó con la competencia? ¡Auxilio! ¡Soy muy joven para morir! ¡Yo nunca te olvidé, Bessie! ¡Pero tú olvidaste mi mano sierra! ¡Deja en paz al chico! ¡Auxilio! ¡Sinturones ajustados! ¡Al fin! ¡Nuestra prueba de manejo! ¡No! ¡Oye, monstruo camión! ¡No eres el único! ¡Ruedas en llamas en este campamento! ¡Bessie, tienes que detenerte! ¡Aquí voy, chicos! ¡Rápido, Maggie! ¡La rabia de Bessie contra nosotros se pone peor! ¡Oh, no! ¡Aaah! 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 ¡Van directo al Tritura Basura! ¡Oh, no! ¡Seremos unos cubos! ¡Necesitaré un matacorredor para detener a esa matacorredores! ¡Nos estamos acercando a esa cosa! ¡Y nos hará origami! ¡Aaah! 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 ¡Zig-Zag Zombie! ¡Aaah! ¡Holka en el tubo! ¡Sí! ¡Y el pato Monster Truck! ¡Aaah! ¡Aterrizaje! ¡Bua! ¡Sí! ¡Eso sí que fue un verdadero ruedas calientes! Bien, Sawyer, supongo que tu Bessie Carrera al fin se acabó. Quizás no. ¡Ah! ¡Sí! ¡Zombie vuelta látigo! ¡El grito de Sawyer! ¡Aaah! 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 ¡Qué buena revolcada! ¡Oigan, gatitos! ¿Quién es el cubo ahora? ¡Gracias! ¡Ay! ¡Parece que llevamos días caminando! ¡Feo, hombre! ¡Solo hemos caminado 47 segundos! ¡Tengo hambre! ¿Podemos parar a comer jamón seco de pies? ¡No hay tiempo para merendar! ¡Ya casi llegamos! ¡La encontré! ¡Deleiten sus ojos con la planta más rara del mundo! ¡El cactus boloñesa! ¡Florece una vez cada cien años y el tiempo casi se cumple! ¡Es más hermoso de lo que imaginé! ¡Bien! ¡Todos acérquense para una foto de recuerdos de la gigante! ¡Albóndiga! ¡Nada mal, pero le vendría bien una pizca de canela! ¡No! Sé que ese no es un condimento común para la carne, pero... ¡No era para comer! ¡Escúpela! ¡Vamos, escúpela! ¡Así cosquillas! ¡Oh, el horror! Sin mencionar los terribles efectos colaterales. Espera, ¿qué clase de efectos colaterales? Explosiones cerebrales, verrugas faciales, olor de pies extremo... ¡Oh, tal vez no suceda nada! ¡Nadie lo sabe realmente! ¡Ahora tendré que esperar otros cien años! ¡Bien! ¡Volvamos al campamento! ¡Disculpen! ¡Albondigoso! ¿No tienes bultos picosos, inflamación cerebral, pies hediondos, ni un extraño apetito de carne humana? ¡No lo creo! ¡Entonces parece que estás bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es gracioso, chicos! ¿Quién bajó el marco de la puerta? ¡Oh! ¡Ese sí es un efecto colateral! ¡Es la clase de efecto colateral que puedo soportar! ¡Ah! ¡Hola, espacio personal! ¡Ah! ¡Primero destruyes la albóndiga boloñesa! ¡Ahora la cabaña! ¡No hay gusanos cubiertos de chocolate para ti! ¡Uh! ¡Siento una brisa! ¡Tenemos que cubrir ese trasero gigante! ¡Oye! ¡Te quedan bien! ¡Están un poco apretados! ¡Y ahora mi salto cisne peleador triple hacia atrás con un giro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alguien que me ayude! ¡Me encanta el nuevo estilo! ¡Disculpen! ¡Sigo trabajando en la albóndiga cactus! ¡Oye! ¡Sólo nos alegra que no fuera por la salida trasera! ¡Sí! ¡Eso podría comenzar un terremoto! ¡Miren esto! ¡Paseando los perros! ¡Y alrededor del mundo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Soy el hombre Yoyo! No sé cómo consiguiera un Squirt gigante, pero yo sé cómo conseguiré uno. ¡Uy! ¡Lo siento! ¡No hay problema, amigote! ¡Discúlpenme, chicos! ¡Tengo que hacer pipí! ¡Parece que Mega Squirt tiene que mega pipí! ¡Debo admitirlo! ¡Más Squirt equivale a más diversión! ¡Sí! ¿Crees que se le pasará? ¡Mmm! ¡Quizás en una semana! ¡Quizás en cien años! ¡¿En cien años?! ¡Década más! ¡Década menos! ¡¿Quién sabe?! ¡Hora de almorzar! ¡Espero que él no quiera repetir! ¡Ocupado! ¡Tengo que ir! ¡Ay! ¡Tengo que ir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que ir! ¡Ay! ¡Tengo que ir! ¡Megas Squirt! ¡Veinte veces más grande! ¡Veinte veces más pipí! ¡Oye! ¡Cuidado donde pisas, amigo! ¿Qué es ese tonto sombrero? ¡Sí! ¡Porque tiene un Bot Squad! ¡Hola, insignificantes botomeros! ¡Su gigante ahora es mío! ¡Despídanse de Mega Squirt! ¡Y saluden al poderoso Mega Squad! ¡Oye! ¡Deja tranquilo a nuestro amigo gigante Botza apestoso! ¡Vamos, Gretch! ¡Deshagámonos del dolor de cabeza de Squirt! ¡Squirt! ¡Somos Gretchen y McGee! ¿No nos reconoces? ¡Aplasta esos insectos, Mega Squad! ¿Qué tiene que hacer un zombie para tener un poco de privacidad aquí? ¡Te aplanaré después, McGee! Bueno, disfruté siendo de mediana estatura mientras duró. ¡Tenemos que encontrar una forma de ayudar a Squirt sin ser pisoteados! Bueno, hay un pequeño proyecto en el que he estado trabajando. ¿Tenemos un robot gigante? Nunca tuve tiempo para terminarlo. Terminado. ¡Esto será asombroso! ¡Encentamos este muñecote! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, gubernos! ¡Vamos, gubernos! ¡Megaboto, mazón gigante! Obviamente hay algunas cositas que debo ajustarle ¡Contemplen a Megasquad! ¡Es tan genial! ¡Qué rayos! ¡Bien, Bots Molesto! ¡Libera a Escuerto! ¡Siente la furia de Megabottom! Pensé que lo llamaríamos Pateabots, Borgo ¿No era Trasto-Bottom? ¡Robomag, pégales, Botom! Yo solo lo llamé Wilbur ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Magee y sus Botomeros fracasados en una chatarra robótica! ¡Cómo sea, Bots! ¡Fastidio! ¡Siente la furia de...! Necesitaremos un robot más grande ¡Ah! ¡Que comience el aplastamiento! ¡Squirt, no! ¡Somos tus amigos! ¡No nos aplastes! ¡Bien, Botomeros! ¡Nuestro amigo nos necesita! ¡Activen turbosaltos! ¡Turbosaltos activos! ¡Quédense quietos para poder Mega aplastarlos! ¡No hay problema! ¡Activen Mega Espada! ¡No tenemos una Mega Espada! ¿Qué? ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Mega Espada activa! ¡Deja de moverte, Mega Bobalicón! ¡Grech! ¡Suelta el árbol! ¡Lo intento! ¡Que tengan un buen vuelo, Mega Perdedores! ¡Mi cabaña! ¡Squirt no conoce su propia fuerza! ¡Bud Squad, sí! ¡Miren! ¡Sigue moviéndote, tonto gigante! ¡Nadie le habla así a mi Mega Amigo! ¡Disparen Mega Balones! ¡Mega Balones! ¡Fuego! ¡Basta! ¡Basta! ¡No es justo! ¡Ahora va una estampida al campamento! ¡Mi cabaña! ¡Acabas de aplastar el campamento equivocado, Bot Squad! ¡A la Mega Carga! ¡Mi amado salón de reuniones! ¡Oh! ¡Pensé que intentaríamos impedir que él destruyera nuestro campamento! ¡Demasiado fuerte! ¡Siente el poder del Mega Squad! ¡Vamos! ¡Debiste ir antes de que partiéramos! ¡La albóndiga! ¡Tenemos una oportunidad! ¡Hagan que cuente! ¡Activen Mega Mano Gaseosa! ¡Fallaste tu único tiro, McTorpe! ¡En realidad quise decir dos! ¡Pero una sonaba mejor! ¡Está funcionando! ¡Tengo hambre! ¿Hay más albóndigas? ¡Ah! ¿Me perdí de algo? ¡No mucho! ¡Solo Bot Squad usándote como máquina destructora gigante! ¡Ah! ¿A mí? ¡Eso no es para nada simpático! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tal vez derrotaste a Mega Squad, McGee! ¡Pero ahora mi robot gigante está listo para pisotear! ¡Deja nuestro campamento en paz, Robobobo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Tendré mi venganza! ¡Sí! ¡Muy bien! Mega Squirt 1, Bot Squad 0. ¿Ahora que eres de tamaño normal, Squirt? Sugiero que no comas ninguna albóndiga exótica. ¡Sí! Ahora, sé un buen botomero y toma un martillo. Este campamento no se reparará solo. ¡Activando Mega Martillo! ¿No? ¡Vamos, botomeros! ¡Ich! ¡Vamos, botinquanteros! ¡Ja! ¡Mi oto! ho, mi toñoaje eb expertise para piersenir. ¡Cuscríbete al canal! ¡Salinte yn�! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, chicos! ¡Busquen! ¡Ese balón de fútbol debe estar por aquí en alguna parte! ¡Creo que lo tengo! ¡Mode no de monada! ¡Guau, Armand! ¡No tengo idea de dónde sacas esta fuerza tan loca! ¡Guau! ¡No estás jugando! ¡Mode no de monada! ¡El Modex y la de un pie grande es su mayor orgullo y alegría! ¡Sólo los verdaderos pies grandes pueden hacer que un zorrillo gonice a sólo 20 pasos! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡No es nada! ¡Oh, no te vayas, Armand! ¡Debes mostrarnos más de tu terrible olor de pie grande! ¡Oh, arráncame el brazo! ¡Está bien! ¡Tengo otro aquí! Algunas hazañas de los pie grandes deben permanecer en secreto, campistas. Si quieren saber el poder aplastante y quiebra huesos que tenemos los pie grandes sobre los humanos, ustedes estarían en un gran problema. ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Genial! Creo que no vi eso. Así que, este es el plan. Iremos por el portal a una dimensión de pie grandes geniales que no tienen miedo de mostrar su poder aplastante y quiebra huesos. De acuerdo, estamos a punto de entrar al portal. Se les agradece conservar brazos y piernas fuera del túnel interdimensional. ¡Las bolsas para bonito! ¡Sigamos con el plan y vayamos! ¡Bien! ¡Todos piensen en pie grandes! ¡Sigamos con el plan y vayamos! Creía que iba a encontrar huesos rotos y cosas de pie grandes. Chicos, ¿están seguros de que pensaron en pie grandes? ¡Maggie, es muy tarde para pensar en lindos pies grandes! ¡No! ¡Es fácil cuando tienes una rama apuntándonos! ¡Humanos! ¡Pensé que nos habíamos librado de ustedes! ¡Humanos! ¿El campamento sonrisas? ¿El campamento sonrisas? ¡No! ¡Pie grandes malvados! ¡Lo hicieron estallar! ¿Antes de que yo lo hiciera? ¡Silencio! ¡El rey se acerca! ¡Sí, soy yo! ¡Su adorado rey Armand! ¡Oye, Armand! ¡Solo paren! Lo conocemos, ¿sí? ¡Ustedes se parecen a mis antiguos campistas! ¡A veces me arrepiento de haberlos comido! ¡Ese tal Maggi me causó terribles dolores de estómago! ¡Ya olvidé lo emocionante que era aterrorizar a los humanos! ¡En memoria de mis antiguos y ya comidos campistas! ¡Yo, el rey Armand, decreto que estos humanos sean perdonados! ¡No comer humanos! ¡El rey ya lo decretó! ¡Guardias! ¡Lleven a mis nuevos humanos a mi sala del trono! ¡Uh! ¡Sala de trono! ¡Suena elegante! ¡Sirenas solitarias de otra dimensión de Lake Bottom! ¡Aquí voy! ¡No, no, no! Escucha, no quiero pasar toda mi vida limpiando las cajas de arena de un pie grande ¿Qué fue eso? ¿Maggi? ¿Qué está haciendo en el portal? ¿Caja de arena de pie grande? ¿Saben lo fabuloso que suena eso? Es difícil encontrarlas por aquí ¡Oh! ¡Oh, mis dulzuras! ¡Perdóneme, yo! ¡Oh, perdóneme, rey Armand! ¡Uh! ¡Y trajo chocolates! Ya sabes, no son exactamente para ti ¡Todos alaben al rey Armand! ¿Rey Armand? Bueno, esto suena como una dimensión interesante Entonces el pie grande dijo ¡Oye, ese no es un pie grande! ¡Es mi esposa! ¡Oh, vamos! ¡Auch! He echado una bola de pelo ¡No te quejes! Yo tengo que recoger todas estas bolas de pelos de ellos ¡Chicos! ¡No está malo! ¡Al fin! ¡Un lugar donde mi talento como masajista de pies es apreciado! ¡Cuidado! ¡Soy muy delicado! ¿Qué está sucediendo contigo, rey? El Armand que nosotros conocemos es divertido ¡Feliz! ¡Y genial! También recuerdo como actuaba antes de comerme los humanos ¡Tan bobos! ¡Yo actuaba! ¿Qué es lo que debe hacer un rey para que le traigan higos pelados? Ahora debo tomar todo lo que le pertenece al rey Armand El viaje por el portal interdimensional es muy confuso Armand, viniste para salvarnos ¡De acuerdo, Armand! Sabía que se me estaba olvidando algo ¡Los niños vienen conmigo! ¡Tú! ¿Crees que... ¡Tú! ¡Perdón, yo! ¡Perdón, tú! ¿Puedes venir de otra dimensión y darme órdenes? Que admito que me encanta como luce tu pelaje ¡Oh, tú! O sea, yo... ¡Te tengo! Ahora, te dejaré ir si dejas que nos pachamos y regresemos al Lake Bottom ¡Qué clase de patético pie grande! ¡Sería sirviente de unos humanos! ¡Yo soy más pie grande de lo que tú podrías llegar a ser! ¡Entonces pruébalo! ¡Si yo gano, llevaré a los campistas de regreso! ¡Si yo gano, los campistas deberán ser mis esclavos por siempre! ¡Tú serás afeitado ridículamente en un ritual! ¡Reto aceptado! ¡Bien, bien! ¡Bravo! Para determinar quién es más pie grande ¡Deberemos demostrar nuestras habilidades! ¡Sí, Rey Armand! Yo soy el rey de los pie grandes Soy tan musculosamente pie grande No hay otro pie grande como yo ¡Miren mi hermoso pelaje! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Yo domino estas tierras! ¡Sí, ese es el Rey Armand! ¡Ese es nuestro Rey! Yo soy un pie grande Un hermoso pie grande Mi pelaje es genial Y mis pies son muy grandes ¡Mi, mi, mi, mi! ¡Mi, mi, 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 mi! Todos me adoran Me adoran mucho a mí ¡No tenía idea de que! ¡Arman cantaba tan bonito! ¡Saca tus manos de la obra de arte! ¡Esto es mucho realismo! Atrevido, provocativo, feroz, ¡bravo! Y... ¡Es hora de un descanso! Nosotros los pie grandes amamos nuestros shows de descanso. Así que ustedes deben ser buenos. Encantado de estar aquí. ¿Puede alguien decirme cuál es el problema con los yetis? Los yetis comen personas así. Pero los pie grandes comen humanos así. Me parece la mostaza de John. ¡Es divertido porque es verdad! Todavía soy más pie grande que tú. Lo mismo diría, pero me lo reservaré. Squirt, ¿seguro que esto funcionará? Confía en mí. Si hay algo que sé hacer, es dar un buen masaje de pies. He aquí las clasificaciones de la prueba de talento entre pie grandes. Rey Armand, uno. Armand inferior, uno. Y ahora, para nuestro reto final y saber quién gana, tenemos la carrera por el paso de la luna. ¡Vamos, masajes de pies! ¡Hagan su trabajo! ¡Oh! He sido el perdedor en esta competencia. El Armand de la otra dimensión y sus mascotas humanas pueden irse de esta dimensión tranquilamente. Gracias, Rey Armand. Eres un gran pie grande entre los pie grandes. Vamos, campistas. Vayamos a casa. Aquí tienes. También participo en bodas y bautizos de pie grandes. Llámame, escríbeme o lo que sea. ¡Pie grandes, tráiganlos de regreso! ¡Atrápelos! ¡Atrápelos a todos! Oye, ¿cuál es el problema? Demostró ser el pie grande más pie grande, en buena ley. ¡Así es! ¡El mejor pie grande, Armand! Muéstrale a estos payasos el verdadero y poderoso olor de un pie grande real. ¡No es justo! ¡Yo también tengo un olor fuerte! ¡Vamos, huélame! Jamás había olfateado un aroma tan putrefacto como el tuyo. ¡Tú eres el verdadero Rey Pie Grande! ¡Todos griten! ¡Armand! No quiero esto, chicos. No quiero ser un rey. Solo quiero ser un pie grande que no ha aprendido a comer humanos. ¡Sí! Todavía. ¡Oh, no! ¡Estoy bromeando! ¡Ahora regresemos! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Oh! 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 Oigan, ¿son cosas mías o esta cerca no estaba aquí hace unos 11 minutos? ¡Hola! ¿Les gusta la cerca, entrometidos? Y tiene algo más. ¿Qué les parece? ¡Aléjense, botonferdedores! ¡Esto es para ustedes! ¡Repito, aléjense! ¡Entrometidos! ¡Eso nunca pasó de moda! ¡Oh, por cierto! ¡Están encerrados en Lake Bottom! ¡Oh, por favor! ¡Dime qué estás balbuceando ahora, Bot Squad! ¡Estoy hablando de su apestosa mascota Pie Grande! ¡Va a trapear en el campamento Sonrisas! ¡Eso no se hace! ¡Si lo vuelvo a atrapar allí, se los regresaré! ¡Envuelto en una bata de baño de piel de Pie Grande! En primer lugar, cara de tonto, Parman sería muchísimo más astuto y, segundo, ¿por qué querría estar cerca de ti? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, sí! ¡Ese es el arm... ¡Band! ¡Sí! ¡Armband! ¡El gigante peludo Armband! ¡Quién se infiltró al campamento Sonrisas! ¡Ese no es Armband! ¡Créeme, de verdad! ¡Oh, cierto! ¡Puedes creerlo! ¿Lo ves? No es Armband quien anda husmeando en tu campamento, ¿eh? Así que, solo dame mi pelota y seguí en mi camino ¡Sí! ¡Mmm! Un gigante llamado Armband ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¿He escuchado de él? ¡Claro, claro! Hasta que descubra quién se metió a mi campamento ¡Esta cerca permanecerá aquí! ¡Y nadie volverá a cruzarla! ¡Armband! Tienes que salir de allí, por favor ¡Por favor! ¡Me grabaron! ¡Oh, eso fue una terrible novatada! ¡Oh, vamos, Armband! ¡Anímate! ¡No es tan malo! ¿Que no es tan malo? ¿Que no es tan malo? ¿Sabías que ese video se ha vuelto viral? ¡Escuche esos terribles comentarios! ¡Criatura grotesca! ¡Bruto pesado! ¡Bestia malcriada! ¡El mundo no me comprende! ¡No soy un monstruo! Bueno, sí lo soy Pero ustedes me entienden Tú no sabes lo bueno que es eso A mí me gustaría ser viral ¡Ah! ¡Manas noticias, Monkey! Esto luce como si se hubiese vuelto viral Esa no es la clase de virus de la que estoy hablando Quise decir ser un increíble y maravilloso monstruo Imagina personas gritando y corriendo Y haciéndose pisa en sus pantalones Y todo por mí Oye, ¿qué? Este pie se ve muy mal Armand debe estar muy triste Ni siquiera salió a compartir esta fogata ¿Ni hacer popó? Es cierto Pero tengo algo que sacará a Armand de allí dentro ¡Ah! M-m-miren esto Un pastel grande Muy grande ¡Eso fue grotesco! ¡Ah, sí! Deliciosamente grotesco ¿En verdad, McGee? ¿En serio? Ese grumo desagradable No podrá hacer nada por Armand Vamos, Gretchen Le va a encantar Oh, tranquilos Puedo salvar la situación ¡Piu! ¡Ah! ¡Mcgee! ¡Mcgee! ¡Te encuentras! ¡Te encuentras! Creo que McGee está en problemas O es un duende rabioso ¡Mcgee! Tranquilo Te vamos a quitar toda esa crema de encima ¡Espera! ¡Mcgee! Regresa ¡Sí! ¡Te llevas todos los postres! ¿Qumbot Squad patrullando? ¡Nada pasará! ¡Bien jugado, Smithwix! ¿Cuándo será mi turno? ¡Cállate! ¡Este no es un armband gigante! ¡Es más que un monstruo! ¡Oh, vamos! ¿Yo un monstruo? ¿Yo un monstruo? ¡Fantástico! Maggie necesita mi ayuda. ¡No será un monstruo por mucho tiempo! ¡No, por favor! ¡Deja de gritar! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, sí! ¡Dulces sueños! ¡Maggie! ¿En dónde estará? Quizás deberíamos regresar. No, 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 Gretchen. No podemos abandonar esa mugre. Eh, quiero decir mugre. Quiero decir... ¿Maggie? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Mugre! ¡Un segundo! Espero que eso sea chocolate. ¡No es! ¡Mugre de chocolate con... toques de pelusa de... el ombligo de Maggie! ¿Debería preguntarte cómo es que sabes a qué sabe eso? Ah, ¿vamos hacia allá? ¡Ah! ¡Estoy despierto! ¡Ah! ¿Qué? ¡Es muy feo! ¡Esto es terrible! ¡Es mitad ogro, mitad delicioso postre! ¡Era... ¡Era un mugriento! ¿Un mugriento? ¡No, en mi guardia! ¡Voy por ti, mugre mugrienta! ¡Ninguna de las sonrisas radiantes volverá a ser atacada! ¡Ah! 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 ¡Esto de ser un monstruo mugre realmente me aburre! ¿Cómo se supone que asuce a mis víctimas si todas se esconden? ¡Ah! 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 ¡Atención, mugre! ¡Está prohibido permanecer en el campamento sonrisas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Yo qué? ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No! ¡Yo no soy la mugre! ¡Yo... ¡Te lo advertí! ¡Iniciando protocolo para derretir la mugre! ¡Chocolate! ¡Correcto, mugriento! ¡Está extremadamente caliente! ¡Lo suficiente para derretirte! ¡No! ¡Botswad! ¡No me derritas! ¡No soy la mugre! ¡Soy yo! ¡Maggie! ¡Sí, claro! Creo que he escuchado... ¡No, Botswad! ¡No me derritas! ¡No soy la mugre! ¡Soy yo, Maggie! ¡Miles de veces! ¡Derrítete con dignidad! ¡Maggie! ¡Arriba! ¡Aquí! ¡Vinimos a salvar tu delicioso y achocolatado pellejo! ¡Sí! ¡Áera! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Av ㅋㅋㅋ ¡Ah! ¡Woooooo! ¡Ah! ¡Debo ayudar a McGee! ¿Pero cómo hacerlo sin que me atrapen? ¡Gafas de visión mugrienta! ¡Y me salieron baratas! ¡Congelando la mugre! Literalmente nitrógeno líquido. El mejor amigo del cazador de monstruos hechos de postre. ¡Lo hice! ¡Atropea la mugre! ¡Me protegí tu acampamento, sonrisas! ¡Le gané a McGee! ¡Como quisiera que estuviera aquí para restregárselo en la cara! ¡Silencio! ¡Es hora de convertirte en un millón de disminudas mugrecitas! ¡Te atrapé, mugriento! ¡Y a tu mugriento compañero también! ¿Un compañero mugriento? ¿En serio? ¿Qué tal eso para asustar? ¡Botswot no es el único astuto! Parman, saliste de tu guarida arriesgándote a ser capturado, usando una máscara de mugre, ¿solo por mí? Oh, sé lo que es ser un monstruo y que no te entiendan. Además, aprendí algo. Está bien ser un monstruo, siempre que lo hagas con estilo y personalidad. Ahora, seré viral. No estuvo nada malo de ser un monstruo, pero toda esta mugre se congeló por completo. ¿Cómo me la quito? Oh, esperé toda la noche por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!